Trasladaron a Dani Alves a otra de Barcelona para garantizar su seguridad. Dani Alves, acusado de agresión sexual, fue trasladado hoy a otra cárcel de Barcelona para garantizar su seguridad y la convivencia. El ahora exjugador de Pumas de México pasó del módulo de Brianz 1, donde ingresó el pasado viernes, al Brianz 2, según informó Mundo Deportivo. Las diversas fuentes penitenciarias consultadas por la prensa española indicaron que esta decisión fue para garantizar la seguridad y la convivencia. Dani Alves detenido por violación, ¿qué dice la denuncia de la víctima? Brianz 1, donde Dani Alves pasó las primeras noches detenido, tiene un promedio de 200 internos, mientras que en la 2 hay 80. Además, según cita Mundo Deportivo, esta nueva cárcel cuenta con celdas individuales y baño privado y evitaría que se filtre una imagen del futbolista en prisión. Alves seguirá detenido preventivamente ya que la justicia considera que presenta un elevado riesgo de fuga y Brasil no tiene convenio de extradición con España. El brasileño, de 39 años, afronta una denuncia en su contra por agresión sexual a una mujer en una discoteca de Barcelona durante la noche del 30 de diciembre y fue detenido el viernes pasado tras presentarse a declarar. La cadena SER de España consignó que los hechos habrían ocurrido el pasado 30 de diciembre en la discoteca Sutton de Barcelona cuando Alves le habría introducido la mano por dentro de la ropa interior a una joven. La denuncia contra Dani Alves se produjo dos días después de la fecha de la presunta agresión sexual y se encuentra judicializada, en fase de instrucción, según cuenta el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña, TSJC. Desde un primer momento, el jugador negó los hechos al señalar, estuve ahí, en ese sitio, con más gente disfrutando, sin invadir el espacio de los demás. No sé quién es esa señorita. Por otra parte, el club Pumas, del fútbol mexicano, anunció la desvinculación de Dani Alves luego de que el futbolista brasileño fuera enviado a prisión preventiva en Barcelona. Acusado de agredir sexualmente a una mujer. Lo que se lee ahora.